de la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira. En este momento me encuentro en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, donde trabajadores están realizando una manifestación, una protesta, un paro activo. Además, a propósito de las circunstancias en que se encuentra, José Córdoba nos ofrece detalles respecto a cuáles son exactamente las solicitudes que tienen ustedes. Bueno, en estos momentos nos encontramos frente al rectorado para pedirle un derecho de palabra a las autoridades, especialmente al rector, ya que tenemos ocho días de paro activo y esta es la hora y no hemos tenido respuesta de ninguno de ellos. Ayer tuvimos con el centro de estudiantes que nos dieron una respuesta que había llegado una comunicación de la viceministra de Educación Superior, donde exigían la maqueta de los trabajadores de Circa UNED, que ellos urgentemente la habían solicitado. Tuvimos ayer una asamblea con el presidente de la empresa, nos explicó que sí, que esa información me ha llegado, que ellos ya habían pasado la maqueta para acá para las autoridades, y entonces que ellos eran el rector o las autoridades, que eran los que tenían que llevar esa maqueta a la universidad. Entonces, en estos momentos estamos esperando que el rector nos atienda para que nos dé esa respuesta, según están en un consejo administrativo. De todas maneras, pues estamos esperando porque ellos tienen una asamblea, ahorita a las 10, con el personal que elabora aquí dentro de la universidad. ¿Qué va a pasar en caso de que el rector no los atienda las solicitudes el día de hoy? Seguiremos en el paro técnico hasta que nos den respuesta, porque ya está bueno. Bueno, nosotros hemos venido luchando desde varios años sobre la tercerización, sobre el paso a la universidad. ¿Qué pasó? Nosotros, cuando el Ministerio del Trabajo nos dio respuesta que éramos tercerizados, nosotros acudimos con ese documento que es este, aquí a las autoridades a exigirles, a exigirles porque el Ministerio del Trabajo les exigía a las autoridades que tenían que incorporarnos a la nómina de la universidad, la cual ellos no acataron esa orden, entonces nos tocó ir a los tribunales a demandar el documento que nos ha dado el Ministerio del Trabajo. ¿A qué obedece esta negativa de la universidad de implementarlas ustedes ya como personal de la academia? Bueno, cuando fuimos a los tribunales, ellos alegaron allá, metieron ellos un recurso de amparo que supuestamente, para anular la decisión que había tomado el Ministerio del Trabajo, que nosotros no éramos tercerizados. ¿Qué son entonces? Bueno, según ellos, no nos dan respuesta que si somos tercerizados o no somos tercerizados, pero el Ministerio del Trabajo nos exigió y nos dio el documento que éramos tercerizados, entonces ellos nos alegan que no, que eso no es así, que el Ministerio del Trabajo fue el que se equivocó, porque esa es la respuesta que ellos nos dan. Y entonces, ¿qué pasa? Ahorita también llegó la decisión de los tribunales, donde ellos estaban tratando de anular el documento que el Ministerio del Trabajo había llevado a los tribunales, alegando de que nosotros no hubiéramos tercerizados, pero ellos nos siguieron los pasos que tienen que dar, lo que exigen los tribunales. Entonces, ¿qué hizo los tribunales? Cerró el caso, cerró el caso porque la universidad no siguió los pasos para ver si anulaban o no el documento que el Ministerio del Trabajo había dado. Con ese documento volvimos aquí a exigir a las autoridades que, bueno, mire, que ya había llegado ese documento a los tribunales, que nosotros tenían que absorbernos. Entonces, la respuesta es que no, que eso no era así, que los tribunales no tenían por qué cerrar el caso, de que de todas maneras ellos iban a volver a acudir a introducir otro documento para anular sobre la tercerización. Entonces, claro, ahorita estamos esperando que nos dé respuesta, por lo que la viceministra mandó a exigir la nómina de los trabajadores de Circa UNED. ¿Cuántos trabajadores? Doscientos treinta y tres. ¿Cuál es la situación de estos trabajadores en cuanto a sueldos, salarios o beneficios? No, los sueldos sí los estamos recibiendo, sí. El problema es la incorporación a la nómina de la universidad. No, los sueldos sí los estamos recibiendo, sí, los sueldos sí los estamos recibiendo, sí. Gracias por ver el video.